Si en one fast deal with dance, tens los 400 euros del Bocultura Llobe. 400 euros para vivir y compartir experiencias culturales de todo tipo. Ópera, teatro, cinema, museos, llibres, mitjans de comunicación, concertos, danza, festivals, música, películas y series online, videojocs. No te perdís y aconseguéis el teu Bocultura Llobe a BoculturaLlobe.gov.es Bocultura Llobe. Als 400 euros li pots traure molt de suc. Ministeri de Cultura i Esports. Govern d'Espanya.